Vamos a continuar porque miren la noticia, ¿se acuerdan cuando decía Sánchez que él no había pactado nada con Bildu, que él no gobernaba con Bildu? Pues miren lo que dice Sánchez, dice Sánchez afirma que volverá a pactar con Bildu, ojo, si con ello logra conquistas sociales. Dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha asegurado este miércoles a ser preguntado sobre si volverá a pactar con EH Bildu, que lo hará con cualquier formación política parlamentaria y siempre que sea para seguir aprobando conquistas sociales. Así lo ha afirmado durante una entrevista en el programa El Intermedio, de la sexta recogida por Europa Press, en la que también ha precisado que el PP y Vox forman un dúo ya sin ambajes y que España no merece un gobierno de fijó con Abascal porque sería una desgracia para el país. Al ser preguntado si volvería a pactar con Bildu en caso de que necesite el voto de este partido para la investidura, Sánchez ha precisado que gobernar con una fuerza política significa hacer un acuerdo de legislatura o de investidura y eso no lo tiene con Bildu. Lo que tengo con Bildu es una dinámica parlamentaria, como con otras muchas fuerzas parlamentarias. La coincidencia de la aprobación de determinadas leyes ha apuntado. Básicamente, amigos, Sánchez, y lo sepan todos los que votan al Partido Socialista, si votan a Sánchez están votando a Bildu y lógicamente están votando a aquellos que mataban a españoles, por eso lo he hecho, por ser españoles. Y lo que está claro es que Sánchez no se equivocó a pactar con Bildu, sino que lo va a seguir haciendo y la cuestión es mantenerse en Moncloa como sea. No, y de la dinámica parlamentaria nada, porque tú no le tienes que dar a Bildu la presentación de una ley como le dio la ley de la vivienda. La de memoria histórica. Si no tienes una relación estrecha, aunque no tengas un acuerdo de gobierno, tienes un acuerdo, porque tú no le das a esa fuerza política el escenario del Congreso para que presenten ellos la ley de la vivienda como si fuera suya. ¿Sabe usted la diferencia de cómo los socialistas hablan de los filotarras, que los ponen por todo lo alto que han...? Bueno, mira el delegado del gobierno, que ha salvado vidas. Y luego la señora Guardiola como habla de su posible socio de gobierno, es increíble. Ya, no, pero ahí está, o sea, el delegado del gobierno diciendo que los de Bildu ayudaron a salvar vidas, que por cierto se abstuvieron en los decretos del estado de alarma, o sea, que no sé si eso es ayuda y salvar vidas. Yo quería que la vida salvaron los médicos. Lo que han hecho es acabar con vidas, eso se han hecho, acabar con vidas todos. Y todavía hay algunos que han conseguido una concejalía, un tal, que no han dimitido y que tienen... Son asesinos, son asesinos, Betta. O sea, vamos a ver, y con estos va a volver a pactar Sánchez y a darles protagonismo y a darles, bueno, pues un lugar destacado. Dentro.